¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty World War 2 Y ya me da igual tío, tengo bot de pitufo, tengo placas en la garganta, estoy reventado tío Pero es que me he propuesto ya desde hace 3 semanas o por ahí Subir un video diario, con lo cual tengo que cumplir tío Porque es un reto personal y me da igual tío Aunque me tenga que dejar la piel, mi salud o lo que sea Pero bueno, no obstante, si me callo pondré musiquita de fondo Para que más o menos esté esto entretenido Ya sabéis, los saludos, la gente nueva, recién llegada, de ayer O que simplemente quiere que les salude nuevamente Pues a mi izquierda habrán aparecido al principio Si eres nuevo, estás recién llegado, lo tenemos detrás, eh Lo estoy escuchando a andar Si eres nuevo, recién llegado, como digo Solamente tienes que dejar un comentario en la cajita Ahí, que está muy bien colocada Facilito, diciendo Talen, me gusta el contenido, me mola tu canal Y me suscribo Y yo ya con esa referencia te apunto Y aparecerás en la imagen de mañana Con lo cual recibirás un saludo Que lo vas a tener tu ya y para siempre, ¿sabes? O sea, imagínate que el canal crece y tú dices Eh, pues yo ya estaba ahí cuando este hombre tenía 130 O 135 No sé los que somos ahora mismo Pues tú ya vas a tener ahí tu recuerdo Para siempre, ¿vale? Así que nada, eso por ahí Vamos a ver si le ganamos la partidilla a esta gente, tío Y con un poquito de suerte Puede ser que no tenga que insistir jugando hoy Muchas partidas Esta es la segunda que me he hecho ¿Por qué? Pues porque no me quiero Quedar tampoco sin garganta Porque, os lo dije ayer Básicamente Algo que puede durar una semanita Pues que no dure tres, ¿sabes? Si acaso rompemos algo ¿Qué tal, compañero? Se te da muy bien eso de quedarte detrás de una ventanita, ¿eh? Madre mía, ya sale la tos por ahí El caso, si en algún momento me quedo A falta de agua, a falta de aire O simplemente me está dando una trombosis cerebral, ¿sabes? Pues como he dicho Meto ahí un poquito de fondo Algo entretenido Rollo dance House Madre mía La pronunciación del inglés Madre mía Es que no hay que perder la sonrisa Ni aunque estéis malos, gente Así os lo digo Lema especial para hablar hoy Pues nada Que han metido el competitivo Ya sabéis que yo juego en PC Madre mía ¿Pero qué pasa aquí con los respawns, tío? La primera semana esto no se cambiaba Ni aunque les metiese dinamita, ¿sabes? En su base Pero ahora, tío Es como que te pegas un paseo Pop Llegas a la otra zona del mapa Y adiós, muy buena, ¿sabes? Te salen tus compañeros en la jeta Así que nada Que lo que estaba diciendo El tema del competitivo Madre mía Este hombre va sin lag, ¿sabes? Va sin lag No te preocupes, compañero Que ya te mato yo Por aquí No seré yo el que va Lagueadillo, ¿no? No, no, no Va todo bien, va todo bien El caso El caso Yo juego en PC En PC van a meter el competitivo Más tarde Más tarde Porque Call of Duty Siempre se ha querido centrar En el mundo consolas Y me parece correcto Es un juego pensado para consolas De hecho es el porte Que se hace en PC Yo diría Que es de los pocos juegos Que se hacen primero en consolas Y después se pasan a PC Pero bueno, está Por ahí va el tema, ¿no? Más o menos para que nos entendamos Así que nada Estoy deseando que lo metan aquí Porque yo soy el típico viciado Que se quiere conseguir El trajecito De oro O de la división Que tengas En ese Juego Y nada En el Black Ops 2 Estuvo ahí Con tiradores de élite Es un clan que flipa No sé qué será de ellos Actualmente Ya que hace muchísimo Que no hablo Por el grupo de Whatsapp Que teníamos Y demás Así que No sé muy bien Qué será de ellos Pero como digo Ahí tuvimos El traje de diamante Y un montón de cositas De colorines Y las clan wars Las clan wars Las batallas de clanes Pareciera lo del Clash Royale De ahora Pero claro En aquella época En el 2012 2013 por ahí No sé yo en qué año salió El Black Ops 2 Pues eso, ¿no? Lo recuerdo yo Todo aquello muy bonito Y no volví a competir No volví a meterle horas Como un chino a esto ¿Por qué? Pues porque Cambiaron el tema de Bueno, sí, sí que lo hice Lo hice, de hecho Al año siguiente No porque fue el Ghost Al siguiente Con el Advanced Warfare Hice exactamente lo mismo Y también llegamos a diamante Y por ahí Me vienen, ¿eh? Me vienen Y aquel hombre también me ha visto Así que Vamos a ver si nos podemos Colar un poco En su respaldo Nada, tío, imposible La STG Mete bastante De hecho es el fusil Que yo más recomiendo Por debajo de la bar Aunque yo creo que Si te acostumbras a él Incluso está por encima de la bar Pues La otra tiene Sus peculiaridades Que no a todo el mundo Le funciona Y más con el supuesto Nerfeo Pseudo nerfeo Ese que le metieron Hace poquito Pero bueno, como digo Que este arma de secadera A medio rango Más o menos Aunque le tengas puesto Lo de puntería estable Que yo se lo tengo puesto Fijaos en la cruceta Que es bastante enana No mete No mete todas las balas Que debería Madre mía Y aquí con dos de frente Me quedo sin balas, tío No tengo ampliadores No, no tengo, tío La llevo con otros Hacks Accesorios Hacks Accesorios Que ya sabéis Que los Call of Duty Aquí Los accesorios No son cosas normales Son hacks Porque pues Están muy rotos, tío Esto no No es como en el Battlefield Ojo, eh, compañero Ten cuidado, eh No te vaya a salir Una hernia De tanto esfuerzo Tú no te vayas a mover, eh Así te va a pasar Como a mí Que salgo de casa Cinco días Y vuelvo con placas Y 39 de fiebre Y no hay manera De hacer un gameplay Aquí para los niños bonitos Que tengo aquí Suscritos Y niñas también Así que nada Vámonos por aquí Junto a la tranquilidad Tío, no quiero pegar muchas voces Así que Que no me salga el típico campero Aquí de esta Anda, si se acaba de tirar ¿Sabes? Ya te lo digo Antes Aparece Este ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Sí, claro Y vosotros me diréis Y talen, tío Pero ¿Qué haces tú también? ¿Sabes? Guapetón ¿Qué haces por aquí, compadero? Me van a matar por la espalda Madre mía El gallo que me ha salido ¿Sabes? Tengo la granja Tengo la La Evasión en la granja ¿Sabes? Pero en mi garganta Tengo ahí de todo Si queréis un poco de Un poco de De malestar Yo lo reparto Que me sobra en este momento Vamos a lanzar esto por aquí Vamos a ver si lo podemos hacer bien, gente Creo que estoy en una buena zona De cara a que no me vayan a Tocar mucho las narices Vámonos por aquí Baja 100, ¿eh? Por cierto Eso está bastante Interesting Vamos a ver si podemos lanzar esto aquí Esperemos que no me caiga el paquete En ningún lado más Se me llega a ver enganchada La viga esa del suelo, tío Y te lo juro que me da algo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque me estoy secando Una rachilla bastante interesante Con la tontería Parece Parece Oiga, parece Que se está aportando El dios del Call of Duty Y ahora es cuando me matan Antes de guiarlo, tío Madre mía Eso me pasa por hablar, ¿sabes? Por hablar Primero muero Y lo que me toca en el paquete Es un rompe-UAV, tío Ya está Lo más útil Si lo que buscas Es matar personas Claro que sí Claro que sí No te mueras, hombre ¿Para qué? ¿No lo necesitas? Mételo una bala de secadera También Que no, que broma Que no puedes Es una STG, compañero Vale, 72 Vamos a lanzar esto A ver si nos dan algún puntillo Vamos, que ya os digo Que es que Si no tiene nada en el aire, tío Pues no voy a matar nada Y en cuanto al KDA Talen Pues bueno La tontería No está tan mala la partidilla, tío Ahora aquí por hablar Voy a morir un par de veces No voy a conseguir Quedar el primer en mi equipo, tío De verdad ¡Ay! Bueno está Victoria, gente Ya sabéis Estoy malito Estoy malito Hazme cariño Dejad de un buen licazo Y nada Compartidlo Es lo que más me ayuda En este momento Que si tenéis un amigo Que le guste el tema de YouTube Y tal Le digas Pues tío Conozco un pavo Que está empezando Y yo me entretengo Pues nada Se lo enchufas por ahí el vídeo Y todo el mundo feliz y contento Yo más Porque veo que ponéis Esfuerzo de vuestra parte Y es increíble Sinceramente Que estando tan lejos A la vez estemos tan cerca Y por un mismo objetivo Tío O sea Es impresionante Así que nada Disfrutad con los videojuegos